Jorge Osvaldo Brex es el chofer de la línea 113 que la madrugada del jueves fue agredido por dos jóvenes en una discusión. Desde el sanatorio, donde está internado, informaron que Brex se encuentra en terapia intensiva, estable, pero con traumatismos varios. Él ingresó en la madrugada de hoy, después de las 4 de la mañana, al sanatorio, inmediatamente fue trasladado a la unidad de terapia intensiva, debido a que ha sufrido traumatismo de cráneo y traumatismo en la zona facial de jerarquía, por lo cual ahora está siendo atendido en esa unidad. ¿Cuáles son los riesgos que corre? ¿Le han hecho estudios? Sí, desde el ingreso se ha hecho una tomografía de cráneo y de todo más isofacial. Allí hemos descubierto que hay pequeñas hemorragias en el cerebro y fracturas de los huesos de la cara, de las órbitas, de los huesos de la nariz, producto de los golpes que ha recibido, de los traumatismos que ha recibido. ¿Y se sabe con qué lo pueden haber golpeado? ¿Si fueron, digamos, a puño o con algún arma, con algún elemento? Mire, nosotros no estamos capacitados para hacer ese diagnóstico. Tampoco yo he hablado con la gente que lo ha traído, a ver si alguien ha presenciado este hecho. Él tiene un traumatismo con un elemento romo, no punzante, no arma de fuego, así que yo no puedo decirle cuál fue el elemento que lo golpeó. El señor tiene lo que nosotros llamamos una amnesia postraumática, o sea, no recuerda después del traumatismo cómo fue. Se atiene en blanco ese episodio, esas horas, así que no puedo tampoco, por intermedio de él, tener ningún otro dato. ¿Está consciente? ¿Él se despertó? Sí, él está con marcada tendencia al sueño, producto de estos golpes, pero, a ver, no está en respirador, no está tan grave. Él, si bien puede responder a algunas órdenes, entiende lo que nosotros le decimos, y bueno, está cursando las primeras horas del traumatismo. Perfecto, bueno, ¿y cómo seguiría en las próximas horas, por lo menos? Él, en el día de hoy, se va a quedar en terapia intensiva, vamos a evaluarlo diariamente, junto con los cirujanos maxilofaciales y los neurocirujanos, para decidir cuándo podemos trasladarla a la sala general, pero seguramente el día de hoy queda en terapia intensiva, y de acuerdo a la evolución podrá quedar algunos días más. ¿Deberán intervenirlo quirúrgicamente? Y eso, la resolución la van a tomar los cirujanos maxilofaciales, pero posiblemente, una vez pasado este episodio agudo de riesgo neurológico, nosotros llevamos en un segundo tiempo, en un segundo paso, se podrá programar las cirugías para reconstrucción facial. El jefe de la segunda inspección, Guillermo Sardá, relató los hechos y confirmó que no hubo robos, sino riña, y que hay dos jóvenes detenidos. Por las declaraciones que estamos tomando, aparentemente fue una discusión, descartamos por ahora el hecho de robo, fue una discusión entre uno de los imputados y el chofer. ¿Y estas dos personas viajaban juntas? No, no estaban en el colectivo, pararon el colectivo.